¡Legales! ¡Del Perú! ¡Sí, vávaos a cantar el Oe! ¡Despiro te facisto, por unirme, los gatos! ¡Despiro te facismo, por unirme! Que tanto andaste olando, a tu tanto andaste muriendo, divina Terminará Bienestar sobre este Para el dulce camión se puede para el otro tracero Mi vida terminará, mi vida se acaba Regales internacionales ¡Arriba Bolivia! ¡Corezano chenero! ¡Corezano chenero! ¡Corezano chenero! Familia Tariqri, familia Quino, Chino Gracias por la cajita, si así empezamos es como terminamos ¡Corezano chenero! En la puerta de tu casa, lloré en tu mar y amén En la puerta de tu casa, lloré en tu mar y amén Por culpa de tus engaños, por culpa de tu traición Mi vida terminará, mi vida se acaba Por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanos Mi vida terminará, mi vida se acaba ¡Esto es lo que le ves! En la puerta de tu casa, lloré en tu mar y amén Mañana cuando tú fracases, en tu país una lamanda ¡Mandacita! En la puerta de tu casa, lloré en tu mar y amén Mañana cuando tú fracases, en tu país una lamanda ¡Mandacita! 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 ¡Ah, sí! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Mandacita! ¡Uno! ¡Mandacita! 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 ¡Un FL chefs! crest 8Sí. ¡Mandacita! ¡Mandacita! ¡Mandacita!想 ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Gondilla! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mujeres alegres! ¡Ayúdame! ¡Bueno, Rubi! ¡Ahorita termino! ¡Faraón Internacional! ¡Es el Perú! ¡Y ahorita la gente! ¡Sí, que vamos a ganar! ¡Ahorita! ¡Es un rancho! ¡Verdida, no hay amiga gente! ¡No saben qué tal razón por qué estoy tomando! ¡Eborracha! ¡Perdida, lo dicen la gente! ¡No saben qué tal razón por qué estoy tomando! ¡En la toma! ¡Porque a mí me gusta! ¡Y solo quiero olvidarme de ti! ¡Déjame decirle! Hasta ver que nunca me quisiste, siempre estoy volviendo de mí ¿Dónde está Lina? ¡Salud, salud! ¡Gracias a Loma de Dichos, que pasa! ¡A todos los chicos elegidos en Perú! ¡Lena Espíritu! ¡Salud, chicos, salud! ¡Hoy de disfrutar! ¡Vamos a cantar ahora! ¡Qué borracho perdido en San Marguerro! ¡Pásame la razón! ¡Lena Espíritu lo canta! ¡De grande a las chicas hoy! ¡Gracias a Loma de Dichos! ¡Solo tratan de hacer daño! ¡Se fijan en lo ajeno! ¡Y nunca miran de ellos! ¡Guatecita! ¡Que mi maravilla es mi diosa! ¡Solo tratan de hacer daño! ¡Se fijan en lo ajeno! ¡Y nunca miran de ellos! ¡Una buena buena silla! ¡Una buena silla! ¡Una buena silla! ¡Una buena silla! ¡Dónde está la chicas! ¡Dónde están los chesneros! ¡Dónde están los chesneros! ¡Que levanten las cervecitas, familia! ¡Arriba los brazos! ¡Grabas a la chicas! ¡Grabas a la chica! ¡Eso! ¡Dónde está la chica! ¡Eso! ¡Dónde está la chica! ¡Van a la familia! ¡Van a la chica! ¡Van a la chica! ¡Pul audio! ¡Pul audio! ¡Pul audio! ¡Pul audio! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡A la mancha a mí! ¡Ya pues! ¡Se me borró! ¡Puera, pero ya va! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Suscríbete! ¡Este es quién�ed es quién, quería clientela, cúmata bijana! ¡Se me sale qué, caja tala qué matcha ta hinaus! ¡Qué es accesorioa! ¡En esta fiesta de mi ahorita, rené más tiempo, yo, lo, contigo, así me fijé. Arriba los mujeres, arriba los varones también ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres, a ver? ¿Dónde están las mujeres, a ver? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Salud, salud a ustedes Bisante, Antonia, Félix, Anto, Rubio ¡Dónde están las mujeres, a ver! ¡Rudi! ¡Galú, calú! ¡Galú! ¡Galú, calú! ¡Galú, calú! ¡Galú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y segurito los antes! ¡Qué buen día! Cierta será que me quieres, tú me estarás engañando Cierta será que me quieres, tú me estarás engañando Antes amé con un tiempo, para luego, alejándome Salud Vicente Escondiendo, para luego, alejándome Yo digo los solteros, ¿dónde están las solteritas, arriba, arriba? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ya no hay solteras, creo Bolivia, Hugo Cierta será que me quieres, tú me estarás engañando Oye, gordito Claro pues sí, saurita Borrito, cachetoncito, pasucito y cabezocito Contigo, contigo, con abuelo y saurita Con escenas La que lleva a salir a Bolivia Señora fanáticos ¡Se sale buen! Gracias a Dios que soy sola, no soy mujer y una hermana Gracias a Dios que soy sola, no soy esposa de nadie No tengo a quien me diga, porque Tomás o porque yo Gracias a Dios que soy sola, no soy esposa de nadie Baila, 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 así ¡Unita más! 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 ¡Otra cajita más! ¡Conocido a los choneros, amigas! ¡Eh! ¡Salud, salud! ¡Oh sí! ¡Adiós! ¡El audio! Gracias por compañeros, señora Belendizo, que pasa Señora amiga Montoni Conocigo a los energíos ¡Adiós! ¡La mano salida! ¡Eso! ¡La mano salida! ¡Eso! ¡La mano salida! ¡Eso! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! En tu cara te lo digo En tu frente te lo digo A ti no te gusta el trabajo Solo piensas en cerveza ¡Unita más! En tu cara te lo digo En tu frente te lo digo En tu cara te lo digo En tu cara te lo digo En tu cara te gusta el trabajo Solo piensas en cerveza Son culpa te lo digo Son culpa te lo hizo ahorita ¡Sí! Si a tus mujeres lo siguen ¡Así! ¡Legales legales! ¡Internacionales! ¡Internacionales! ¡Siempre con la camiseta de los trifolores! ¡Gracias a... Que vibración te lo dirige en ese ROCA Llegales legales en cerveza ¡Ey! ¡Besos pesados! ¡Dónde está las sonderillas! ¡Aquí! ¡Dónde está las sonderillas, sonderillas, sonderillas! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dónde está la marcha allí! ¡Oye, Vicente, salud pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Y la red de yo, no es súper bueno! ¡Sí, así, sí! ¡Y sabrita los andes! ¡Desde Semerú! ¡Para la gente bonita con cariño! ¡No porque te quiero, no porque te amo, te haces el rojo! ¡Si me da la gana, ¿por qué momento te mando a robar? ¡Cuántas cintas! ¡No porque te quiero, no porque te amo, te haces el rojo! ¡Venga, Rudy! ¡Si me da la gana, ¿por qué momento te mando a robar? ¡Esa es la gana, es la gana, es la gana, es la gana! ¡Eso sí! 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 ¡Eso Goza Todos los regales La gente de Brasil ¿Dónde están los residentes? ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Para la familia ¡Taliqui! ¡Talquia, arroba, aratello! ¡Buena chiquita goza! ¡Arriba San Juan con pizza! ¡La gente viene de Yauri! ¡Los amigos de Bolivia! ¡La mano se vio! ¡Los besos se vio! ¡Ey Saúl! ¿Y no por qué te quiero? ¿No por qué te amo? ¿Y eso se derroja? ¡Si me da la gana! ¿Y por qué momento te mando arroja? ¡Buena chiquita! ¿Por qué te quiero? ¿No por qué te amo? ¿Y eso se derroja? ¡Si me da la gana! ¿Y por qué momento te mando arroja? ¡Gana! ¡Una buena chiquita mujeres! ¡Una buena chiquita goza! ¡Arriba las mujeres! ¡Alla! ¡No besen las mujeres! ¡No besen las mujeres! ¡No besen las mujeres! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las vacinas! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la alegría! ¡Aquí, goleada la alegría la que manda carajo! ¡Ey! ¡Eso es Perú! ¡Para el dicho que pasa! ¡Y el reino y el reino de suerte bueno! ¡Misora! ¡Misaurita de los Andes! ¡Para que lo sientas en tu corazón! ¡Para que lo sientas en Bolivia! ¡Y a Uribe, y a Uribe, y a Uribe! ¡Pantigo, bandigo sería! ¡Legales, legales! ¡Eternacional! ¡Para la familia Calle River! ¡So, so, 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 so! ¡Familio Tarqui! ¡Arriba la familia Tarqui! ¡Súbe hacia arriba! ¡Eso! ¡Súbe hacia arriba! ¡Eso! ¡Para la familia Calle River! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Ando y corriendo! ¡Esta vez! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Solo, legales, de Perú! ¡Ey, Saurita, corazón! ¡Para ti! ¡Baila, chiquito, baila, baila! ¡Ahora, bolita! ¡Baza, chiquita, goza, goza! ¡Ale! ¡Baila, chiquita, baila, baila! ¡Gracias, Félix! ¡Ale, Cayo! ¡Gracias por quitarlos! ¡Ey! ¡Y a Uribe! ¡Oye, Vicente, salud! ¡Gracias, Ale! ¡Me baila, que no sé! ¡Me baila, que no sé! ¡Me baila, que no sé! ¡La familia de Acayo! ¡Familia de Acayo! ¡Se acaba la carana! ¡Unita más! 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 ¡Migales! ¡Es verdadable que en las senderas viajar con tus canciones y sauritas! ¡Añe Bolivia y a los chocones! Recorriendo las rutas de Bolivia, de Perú, Chile Rutas peligrosas, curvas, ayayay, baches Para los hermanos del reto y caminitos polvorientos ¡Un saludo para nuestro chofercito que nos está esperando! ¡Dónde están los chofercitos! ¡Los reyes en la curva! ¡Arriba los choferes! ¡Arriba! ¡Arriba los choferes! ¡Arriba! ¡Arriba los choferes! ¡Arriba! ¡Dónde están los chofercitos! ¡Gracias! 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 Hay que gozar la vida, mi tapuela Mañana se acaba la juventud, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde están? Roboto Nuri Salud Señor Otari Con Nuri, con Nuri Y todos los mismos sentidos Sabiendo como soy No me pasa a mal, sabiendo como soy Alégre que cante, que fue Sobre usted, cantabú Alégre que cante, que fue Sobre usted, cantabú No me vas a querer, sabiendo como soy No me vas a amar, sabiendo como soy Alégre que cante, que fue Sobre usted, cantabú Alégre que cante, que fue Sobre usted, cantabú ¡Venga, listo! ¡Vuelta, sida, vuelta, sida, vuelta! ¡Sí! ¡Vuelta, sida, sida, sidero! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vuelta, sida, sidero! ¡Vuelta, sida, sida! ¡Vuelta, sida, sida, sida! ¡Vuelta, sida, sida, sida! ¡Arriba, Bolivia! ¿Dónde está la gente que quiere su patria? Bolivia, Bolivia, con las manitos arriba ¡Ama a tu familia! ¡Ama a tu pueblo! ¡Ama a tu país! ¡Feliz! ¡Porque así somos! ¡Feliz! ¡Día de San Juan! ¡Ahora sí va a bailar, va a bailar, va a bailar, va a bailar, osito lindo! ¡Vuelta, emoción! ¡Un poquito más allá, por favor! ¡Vasa, guapo, ministra! ¡Vuelta, guapo, ministra! ¡Faraón! ¡Dice! ¡Jover! ¡El peso pesado! ¡Quién, viene! ¡Viva, ma baila, chover! ¡Viva, ma baila, chover! ¡Viva, ma baila, chover! ¡Chara! ¡Ahí, ahí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Párate! ¡Pu-ha, hu-ha, hu-ha! ¡Pu-ha, hu-ha, 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 hu-ha! ¡Ay! ¡Corazón, corazón! ¡Salá para Román Gondori! ¡Sayan y Gondori! ¡Vamos a Sayan y Gondori! ¡Demante de Fidel! ¡La familia de Aracayo! ¡Sayan y Gondori! ¡Miren! ¡Quién de las naciones! ¡Y otros de los asistentes! ¡Y llevando planes! ¡Y embarcaron historia! ¡Hace dos negras! ¡Dónde están los residentes y a uniris! ¡Lévanos arriba! ¡Eso! ¡Lóbras a salida! ¡Eso! ¡Lévanos arriba! ¡Eso! ¡Lévanos arriba! ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Lévanos arriba! 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 Lucharé, lucharé, con tu amor yo lucharé Aunque me cuente la vida, pero al fin de ser así Lucharé por ti, lucharé por ti chiquita linda Todas las enamoradas Y la gente enamorada Y la gente enamorada Y la gente enamorada Y quiero que entiendas mi amor Yo sé muy bien que tú no estás Yo sé que tienes otro amor Por tu amor yo lucharé Y quiero que entiendas mi amor Yo sé muy bien que tú no estás Yo sé que tienes otro amor Por ti, por ti yo lucharé Lucharé, lucharé, lucharé Aunque me cuente la vida, pero al fin de ser así Lucharé, 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 lucharé Lucharé, 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 lucharé Pero al fin de ser así La vida será mío Pero al final ¿Qué gusta es? ¿Dónde estamos que luchan por un amor? ¿Le viene la morada? ¿Para la gente? ¿Le van para amor? ¿Le puede decir que los nacionales? ¿Le viene la siena siente un corazón? ¿Cómo? ¡Tú linda! ¿Para la vez? ¿Para la gente? ¡Ahí está, ahí está la gente linda! ¡La gente de Áfaro! ¡¿Qué dieron eso de Áfaro? ¡Señor Antonio! ¿Por qué yo te quiero de verdad? ¿Por qué yo siempre lo hago? ¡Eso es! ¿Qué gusta es la vida? ¿Por qué yo te quiero de verdad? ¿Por qué yo siempre lo hago? ¿Por qué yo siempre lo hago? ¿Por qué yo siempre lo hago? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Llegaron las solteras! ¡Toma el señor de Solteras de Bolivia! ¡La familia de Alcayo! ¡Recordale el canto! ¡Conocí a hacer los ingenieros! ¡Arriba las solteras! ¡Una y tamás! ¡Unita más! ¡No y tamás solteras! ¡No y tamás solteras! ¡No y tamás solteras! ¡Selteritas! ¡Un 3224! solteras, solteras, Gerard. Unawin decisions solteras, solteras... Unawin decision solteras, solteras. ¡Sí, Señor Regisarra! Sonido legales en Perú. ¡Sí, Señor Regisarra! ¡Milo legales del Perú! ¡Sí, Señor Regisarra! ¡Milo legales del Perú! ¡Sí, Señor Regisarra! En Bolivia. ¡Oh, no! Si señores, desde Perú, mi país bendito, venimos a saludarlos, a entregarles nuestras canciones Hermanos de Bolivia, gracias, agradecidos damos a los pasantes, a los presentes y a todos ¡Viva en la vida como si fuera el último día, carajo! ¡Viva en la vida, goza en la vida! ¡Viva en la vida, goza en la vida! ¡Feliz! ¡Soy en el torientari! ¡Ey! ¡A besar la familia Contori! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Arriba la familia Contori! ¡La familia Contori! ¡Con Cariño Monsés! ¡Y con Cariño Monsés! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya season! ¡Y con Cariño Monsés! ¡El año 325! ¡Eso, eso sí! 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 En mi trabajo me asiste Vuelve, vuelve cariño Regresa, pero que te vas con mi tereza Vuelve, así Rápalo a ti, vale Regresa Vuelve por favor Oye, vay y saracayo Vende clientes, que no jaylas Que no puedes así, así, así Que cuando regreses a brindar Será la dicha más su linda Se acaba la posta amistad Porque empecé a brindar Cuando regreses a brindar Será la dicha más su linda Se acaba la posta amistad Porque empecé a brindar Cuando regreses a brindar Eso no Eso no Vasando, vasando Una vuertecita mujeres Una vuertecita varones Una vuertecita varones Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita varones Una vuertecita varones Una vuertecita coronavirus Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Mira como dos son solteras Mira como vellas solteras Mira como dos son solteras ¿Y dónde están los solteros? Arriba los solteritos ¡Eso! Aunque sea de segunda mano, ¿qué importa? ¡Eso no importa! Gracias Gracias Aunque sea de segunda mano La gente hizo la mesa Señorita Arriba los solteros 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 ¡Salud Valentín! ¡Salud Vina! ¡Salud con todos! ¡Solteros presentes a mi mamita! ¡Los chicos de los enemigos! ¡Los comaditas Celia! ¡Con Antonia! ¡Menos contigo! ¡Los elegidos! ¡Ay! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Solidios y vices! ¡Full audio! ¡Full audio! ¡Solidios y vices! ¡Full audio! Que suban, que suban si quieren sufrirme Su voz sigue vigente Para todos y público maravilloso La rica Bolivia Gracias Bolivia Buen Dios, Buen Dios Y tú eres tu parte de mi sufrimiento Por ti perdido en mi esperanza Porque ya no puedo seguir creándote Buscándote por sueños Amorcito mío, transporte mi alma Porque te fuiste de verdad Si señorasera, porque te quise Amores, yo tengo que hablar para tú ¿Dónde están los culpables? Solamente tú Tú, tú, sí Tú, tú Eres la culpable Sámame la vuelta Amorcito mío Amor de mi alma Porque te fuiste y me dejaste Si señorasera, porque te quise Amores, yo tengo que hablar para tú A nada me importa A nada me importa De tu querer A tu conciencia y de otra mujer Ojalá que a nadie Hagan llorar Hagan llorar Por tu querer A nada me importa De tu querer A tu conciencia y de otra mujer Ojalá que a nadie Hagan llorar A tu conciencia y de otra mujer A tu conciencia y de otra mujer A tu conciencia y de otra mujer ¡Solera! ¡Solera, solera! Mira como bailan los solteros Como bailan los solteros Los solitarios ¡Solitarios, solitarios! ¡Ey, ey, ey! ¡Solos! ¡Solos solteros! ¡Sí! ¡Así! ¡Sacude, sacude! Así como es noche ¡Tú sabes que me gusta! ¡Escítalo! ¡Las otras! ¡Ese ha pasado! ¡Mama la colina! ¡Mama la colina! ¡Mama la colina! ¡Mama la colina! ¡Basta corazón! ¡Basta! ¡Basta! ¡Para cuartos! ¡Para cuartos! ¡Para cuartos! ¡Pisarita no salve! ¡Para cuartos! ¡No, no, no, no! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba la cabrala! ¡A ver, a ver! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Cómo te gusta! ¡Basta, Legales! ¡Basta! ¡Ahí nomás se acaba todo! ¡Estos chicos van a calentar la noche! ¡Sí! ¡Y ganas internacionales para mi Bolivia! ¡Vocaciones y más éxitos para toda la gente linda de Bolivia y Aurini Suena! ¡Cuánta gente quiere a su mamá! ¡Arriba, arriba! ¡Qué sabroso! ¡Vocaciones y más éxitos para mi Bolivia! ¡César y Sarinero Sález! ¡Le grunda al amor y a todos los fallecidos de Bolivia! ¡Solamente para la gente que quiere a su mamita linda! ¡Cuánta gente quiere a su mamá! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba, arriba! ¡Mi mamita está en el cielo! ¡Mamita! ¡Mamita linda te quiero! ¡Mamita linda te amo! ¡Fuerte! ¡Mamita! ¡Mamita linda te quiero! ¡Mamita linda te amo! ¡Lenana! ¡Eres mi cielo! ¡Eres mi luna! ¡Eres la broma con la boca! ¡Eres todo para mí! ¡Eres mi acuña! ¡Eres mi luna! ¡Eres la rosa con el mundo! ¡Eres todo para mí! ¡¿Dónde están los hijos que quieren a su mamá?! ¡La mano se ríe! ¡La mano se ríe! ¡La mano se ríe! ¡Nunca te pides a tu mamá! ¡No te dejes a los pantones! ¡Quédale mucho! ¡Para ti, mamita linda Celia! ¡Con cariño! ¡Para ti, mamita! ¡La mano se ríe! ¡La mano se ríe! ¡La mano se ríe! ¡Por la única linda te quiero! ¡Pierta linda te amo! ¡Para ti, mamita! ¡Safe! Tú eres todo para mí Eres mi estrella, eres mi luna Era la rosa más hermosa Tú eres todo para mí ¡Vuelta a la silla, vuelva! Al señor de Pima, que no te recuerdo Para que siempre se tú me acompañes Que esta tierra, que no te recuerdo ¡Vuelta a la silla! Al señor de Pima, que no te recuerdo Para que siempre se tú me acompañes Que esta tierra, que no te recuerdo ¡Vuelta a la silla! ¡Vuelta a la silla! ¡Vuelta a la silla! ¡Vuelta a la silla! ¡Vuelta a las maritas lindas! ¡Que en el cielo están! ¡Vuelta a la silla! ¡Vuelta a la silla! Para mi mamita linda, mi cara mamá me parece Que se encuentre hoy en el cielo, que seguíme así Y se olvida, y se olvida los antes Vamos, vamos a ver así, le gane No besan las mujeres, no besan las mujeres No besan las mujeres, no besan las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres, como siempre 僕 la vende así, bacula así Una vueltasita Unita mas, unita mas Eso si, eso si, eso si, eso si Una vueltasita de Ica Arriba, arriba Iaurini Donde esta la gente de Iaurini Que buena salida Iaurini Iaurini Canciones Si, si Directo jodos Si quedas mas manas en tu corazon Le음 ido Tu eras malано Que el Ponte pa'l, 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 ponte pa'l. Chicas, se lo saben. Te quise mucho, te adoro, te amo, puse para mí, mi vida y me sentamos, y si yo para mí. Me has marchado, lo que es de solita, lo que es de volo. Se quiseñando algo, me has abandonado, lo que es de solita, lo que es de verdad. Dos, seis, tres, 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 tres. Tres locuras, qué dolor, qué dolor. ацию, sard Jackeón. Tres locuras, qué dolor, qué horror. Ponte pa'l, 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 ponte pa'l. Dale duro, dale duro. Bushes, el Duendale sigues a ver, Te quise mucho, te adoré mi amor, usted para mí, mi primer, primero Y sin embargo, te has matado, me quedé solita Y sin embargo, te has abandonado, me quedé solita Ay, qué pena Show, 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 show Cómo me gusta, mi amor Bailando, bailando, en Perú, gozando, gozando, esto Este hombre no se cae, es a Félix Saracayo Es una bandecina, una bandecina, una bandecina, una bandecina Para Ramón Potori, para Maírez Potori, para Maírez Potori ¿Qué pasa? Ramón Potori, que viene a Marta Adiós, show, 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 show Señor, ¿qué eres? Légales, Isaura Isaura, Légales, Perú ¡Saltalo, saltalo! ¡Eso! ¡Saltalo, saltalo! ¡Eso! ¡Saltalo, saltalo! ¡Eso! ¡Saltalo, saltalo! ¡Voy de pa' aquí! ¡Voy de pa' allá! ¡Voy de pa' aquí! ¡Voy de pa' allá! ¡Voy de pa' allá! ¡Se me va a pedir, se me abraza! ¡Muévete! ¡Se me va a pedir! ¡Estoy yéndome por el Zalantino! ¡Chicas! ¡Y hoy me fuiste! ¡Venga a pedirte por esa ira! ¡Y a mí mi corazón se quedó sin tu amor! ¡Oy lloró y sobró! ¡Y a mí mi corazón se quedó sin tu amor! ¡Oy lloró y sobró! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Legales, Issaura ¡Isaura, legales! ¡Perú! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Voy de pa' aquí! ¡Voy de pa' allá! Póngale pa' aquí, póngale pa' allá, póngale pa' aquí, póngale pa' allá Tú me dejaste cambiándome por esa barriga Hoy te fuiste dejándome por esa ingraza de mi corazón Quedó sin tu amor, hoy lloró en mi cielo En mi corazón, se quedó sin tu amor, hoy lloró en mi cielo ¡Dónde están los señores! ¡Dónde están los señores! ¡Dónde están los señores! ¡Dónde están los señores! ¡Dónde están las cervezas! ¡Salud! 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 ¡Dónde están los señores! ¿Pero quién? ¿Quién ocupará este vacío en mi príncipe? ¿Pero quién? ¿Quién ocupará este vacío en mi príncipe? Para el nido ¿qué pasa? Esta es tu letra y lo cantamos con todo el corazón Señor de la voluntad, el corazón herido De baile de no se ve bien Así, eso sí, eso sí, eso sí ¡Arriba de los brazos! Unita más, poquita más, unita más, poquita más ¿Cuántas cajas más? Una toma de derecha Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales, legales en Perú! ¡Para ti, Bolívar! ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales, legales en Perú! ¡Legales 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 en Perú! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están Andorria? ¡Chinas! ¡Caimito! ¡Y para hacerla sin la vuelta! ¡Fuerte! ¡Andorria! ¡Vaya cajita! ¡Y tú no bailas! ¡Chimajra, un sulto! ¡Gualito es ti! ¡Andorria! ¡Puja con esta, tu guay! ¡Pumate acá! ¡Llegate a las mujeres! ¡Gresando mi casa ahí con agua linda! Ay, ay, ay! ¡Vineta o azúcar, veneta! ¡Soltera, vineta o azúcar, papá! ¡Senta! ¡Arriba los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Llevanos arriba! ¡Eso! ¡Llevanos arriba! ¡Eso! ¡Llevanos arriba! ¡Eso! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Y que viva la soltería! ¡Vaya cajita! ¡Y tú nomás! ¡Dos cojitas! ¡Cuñajas! ¡Cuñajas! ¡Vaya cervecita! ¡Vaya cervecita! ¡Vaya burita nomás! ¡Dos cervecitas! ¡Vaya cervecitos! ¡Vaya cervecitos! ¡¡¡Vaya cervecitos! ¡Vamos! Y canta dovidas aquí con la bolita ¡Ay, ay, ay! Sol nera vidita, hua, suda, bebe Sol nera vidita, hua, suda, panara ¡Toma, toma! En el canto hay tantas hay, a no robo al jate Y sin tasa, tan pisas, no hay arugate ¡Toma, sí, toma! Casado vidita, hua, suda, hua Han, qué santa, hua, suda, hua, suda, hua, suda, hua, suda, hua, suda, hua, suda, hua Casado vidita, hua, suda, huan, cua, suda, hua ¡Eso, así! Y arriba los solneros ¡Tú besan los solteros! ¡Tú besan los solteros! ¡Tú besan los solteros! ¡Para ti, para ti, mira! ¡Eh! ¡Guerri! ¡Guerri Gutiérrez! ¡Rodolfito Gutiérrez! ¡Toda la mañana Gutiérrez en el cielo, bendito Rodolfo! ¡Para el tricho, ¿qué pasa? ¡Guerri Gutiérrez en el cielo! ¡Guerri Gutiérrez en el cielo, bendito Rodolfo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Azí! ¡Ahí! 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 ¡Te bailan a chingas! Ahora que tú dices tu madre, ahora que dices tu padre ¡Ahí me hay gustado, esto es la patza Y como hire educator Ya esta capaz de casar aqui, o no, o que mas no se le re Asi this is how are you, tu ya, yo la visto Se baila, se goza, asi, asi, se baila, se goza, asi, asi Se baila, se goza, asi, asi Dale, dale Móvete, móvete asi Que baila, que baila, que baila, que baila Arriba el teniente gobernador Los pocos rojos y todo lo demas Gracias Yaurini Gracias Bolivia Parecido por siempre En nombre de los regales internacionales Yaurini, Yaurini arriba Yaurini, Yaurini arriba Yaurini, Yaurini arriba Somos del Perú, carajo Te queremos Bolivia Asi 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 Desde los hombres, desde el Perú, señores ¡Vuelvecita, chicas, vuelvecita, chicas, chicas, chicas ¡Que bailan las chicas! ¡Una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita! ¡Arriba, los almaros! ¡Una vuelticita, chicas! ¡Engrép alawayuyo, waxtista, dulda, dulda, dulda ¡Qiza me guña, churista, carú, carú, bodujudas! ¡Engrép alawayuyo, waxtista, dulda, dulda, dulda ¡Qiza me guña, churista, carú, carú, bodujudas! ¿Me metasí tamajunita, sí te sintamá, bebucizita Super Segralay, 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 Segralay Se chura esta masal con agua, la agua con la masal y con que huelita Super Segralay, 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 Segralay ¡Arriba la gente que quiere a su suegra! ¿Dónde está? ¿Que vive mi suegra? ¿Pero dónde? ¿Pero que vive bien rosa? ¿Sí o no? Padre Damas, Padre Damas Maldita más, Maldita más, Maldita más Maldita más, Maldita más, Maldita más 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 Maldita más, Maldita más, Maldita más Maldita más, Maldita más Maldita más, Maldita más 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 de nadie sé si se enamoran de mí, yo me entregaré, porque mi vida, mi vida, mi razón, de vivir, no solo eres tú, porque mi vida, mi vida, mi razón, de vivir, solo eres tú. Si no soy de ti, de nadie seré, porque mi vida, mi vida, mi razón, de vivir, solo eres tú, si no serás mía, de nadie serás, y me vive el amor, a gente, a gente, a paz, salón. Si no soy de ti, de nadie seré, si se enamoran de mí, yo me entregaré, porque mi vida, mi vida, mi razón, de vivir, si no eres tú, porque mi vida, mi razón, de vivir, solo eres tú, solo eres tú. ¿Dónde estás los enamorados? La mano se ríe, eso, la mano se ríe, eso, la mano se ríe, eso, y la mano se ríe, eso Chicos, esto es de mi corazón, solamente mi daña a ti, este es mi corazón Solo perdita por ti, ay amorcito, amor de mi vida, hasta la muerte, solo perdí mi vida ¡Buenas y dos! Estás en mi cielo Solo te miran aquí Está en mi corazón Solo palpita por mí ¡Ay, amatito! ¡Lamoré mi vida! ¡Hasta la muerte! ¡Solo palpita por mí! ¡Dale! ¡Buenas y dos! ¡Buenas y dos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y todos los herederos! ¡Y todos los herederos! ¡Dónde están los herederos! ¡Los chiles son de la sabera! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Yaurín! ¿Cómo es? ¡Safón de Yaurín! ¡Yaurín, Yaurín! ¿Dónde están los hijos de Yaurín? ¡Ey! 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 ¡Arriba Yaurín! ¡Cómo te queremos! ¡Yaurín, arriba! ¡Eso! ¡Yaurín, arriba! ¡Eso! ¡Yaurín, arriba! ¡Eso! ¡Yaurín, arriba! ¡Eso! ¡Eso es mi soco! ¡Solo te mira y a ti! ¡Eso es mi corazón! ¡Solo palpita por ti! ¡Ay, amorcito! ¡Amor de mi vida! ¡Amor de mi cuerpo! ¡Solo cantando mi amor! ¡Eso es mi soco! ¡Solo te mira y a ti! ¡Eso es mi corazón! ¡Solo palpita por ti! ¡Ay, amorcito! ¡Amor de mi vida! ¡Hasta la muerte! ¡Solo contigo mi amor! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos pasando! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Se acaba la cadena! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dalentín, Valentín! ¡Chocampasa! ¡Facilio y Chocampasa! ¡Hermina y Chocampasa! ¡Y Sabrita y Chocampasa! ¡Somos la familia, sí! ¡Ana! ¡La dupla musical! ¡Dónde están los cheleros! ¡Vamos a la musical! ¡Dalentín! ¡Lista Nacional! ¡Eso es! ¡Dónde está! ¡Buena, buena!